Recientemente, la noticia de que Jeon Jung-kuk estaba a punto de lanzar un documental causó revuelo en los medios nacionales y extranjeros. Se sabe que después de un período de incubación, el Golden Magnae de BTS tendrá su propio documental cuidadosamente invertido. La gente de todo el mundo está muy emocionada de ver a sus ídolos aterrizar en la pantalla grande. El documental de Jung-kuk se llama el contenido gira en torno al viaje personal del miembro más joven de BTS. Este es un producto poco común donde Jung-kuk aparece solo. Aún no se ha revelado la participación de los miembros restantes. La primera publicación en los medios sobre la película incluye solo dos simples líneas de texto, que es el nombre de la película con la palabra Jung-kuk en el film. Según las actualizaciones de los grandes que lanzan películas, I Am Steel todavía se encuentra en el estado próximamente. Actualmente, aún no se ha revelado información específica sobre la fecha oficial de aterrizaje del proyecto. Se sabe que Jung-kuk compartió el plan de lanzar un documental personal el año pasado. En un programa de entrevistas con el senior Suga, Jung-kuk reveló esta importante... El ídolo masculino también expresó su nerviosismo y presión cuando se enfrenta solo a la cámara. La información sobre la nueva película de Jung-kuk causó revuelo en todo Internet. El nombre del miembro de BTS también llegó inmediatamente a la parte superior de las barras de búsqueda, lo que generó una gran cantidad de discusión. El público de todo el mundo envió buenos deseos por los logros de Jung-kuk a la edad de 26 años y esperó el estreno de la película. Jung-kuk nació en 1997 en Busan, Corea. Es el hijo menor de una familia de dos hermanos. En junio de 2013, Jung-kuk debutó como miembro del famoso grupo BTS. Durante sus actividades, Jung-kuk en particular y BTS en general lograron mucho éxito en casa y en el extranjero. ¡Gracias! 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 Cuando tú estás a mi lado, yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo.